Voy a bailar, voy a bailar, bailar con vos Voy a bailar, voy a bailar, bailar con vos Esta noche estrellada, todo viene bien Y presiento que si bailas voy a enloquecer Ya me muevo o lo intento, te quiero encender Que en la danza más certera te conquistaré Voy a bailar, voy a bailar, bailar con vos Voy a bailar, voy a bailar, bailar con vos Necesito de tu magia para aprender Ser tu estilo y tu ritmo parte de tu piel Ya me muevo o lo intento, te quiero encender Que en la danza más certera te conquistaré Voy a bailar, voy a bailar, bailar con vos Voy a bailar, voy a bailar, bailar con vos Voy a bailar, voy a bailar, bailar con vos Voy a bailar, voy a bailar, bailar con vos Voy a bailar, voy a bailar, bailar con vos Voy a bailar, voy a bailar, bailar con vos